Enviamos por ahí de las canciones bonitas de antaño Ahí le va, cambio de pieles, cariño donde andarás Márcale de guío Cariño donde andarás ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mil besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes al llover truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Puedes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pieles El último de diciembre El último de diciembre Las nubes al llover truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Ahí quedó cariño Fierro Seguimos adelante avanzando Seguimos complaciendo Con temas viejitos Pero bonitos Sale